¡Un día conmigo! 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 ¡México! ¡Un día conmigo! 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 Las guías de Escuela Nueva vienen en dos módulos. Este es el primer módulo. Cada módulo está dividido en unidades y cada unidad tiene guías. En este caso las niñas están trabajando la guía número 14. ¿Ellas qué hacen? Copian el número de la guía, luego... Logro. Logro. La guía. La A. ¿Qué es la actividad? Básica. Básica. Las actividades prácticas pasamos a la B, actividad práctica. Realizamos las actividades prácticas y pasamos a la C, que son las actividades de... Tarea. Aplicación, que es la misma... Tarea. Terminada la guía, pasamos al control de progresos en donde registramos la finalización de cada... Guía. Iniciamos la nueva... Guía. Ahí se lleva el control y al final también se ubica la calificación de la unidad. Aquí encontramos el centro de recursos de sociales, en donde están todos los materiales relacionados con el área. Hay muchos materiales que han sido elaborados por los niños. Brian le va a explicar la elaboración de algunos trabajos que se han hecho para el área de sociales. El mapa de Colombia y sus partes. Primero, cogimos dos triángulos de igopor. Segundo, echamos una capa de plastilina. Y por último, pegamos las montañas y ubicamos sus... Y por último, tenemos el sistema solar. Están los... Los... ¿Y esto cómo hay llaman? El sol. ¿Y esto? Son los planetas. Este está también en la obra. Este está en cartón paja. El primero, hicimos la capa de plastilina, las paitañas, los nevados. Y esas bolitas blancas, ¿qué son? Esos son los nevados. El nevado del Tolima, el nevado de Santisabed y el nevado del Luis. Tenemos las montañas, los picos, el pico de Bolívar. El pico del Flor. Bueno, estos son los núcleos de uno. Acá podemos colocar bolitas y crujecitas cuando no venimos. ¿Cómo se llama? Autocontrol, la asistencia. Bien, ¿y a dónde van los nombres y dónde van los días? Por acá los nombres. Y los días van por acá los nombres. Ya. ¿Y por qué están señalados ahí con X y 0? Porque cuando no venimos, les colocamos 0 y cuando venimos, les colocamos una cruzcita. ¿Cómo lo hicieron ustedes? La presión ya nos trae la copia. Muy bien. Aquí estamos trabajando con los niños del grado quinto de la sede de Estación Caldas. Se trabaja por módulos. El módulo, en este momento estamos trabajando módulo de matemáticas. El módulo está dividido por unidades. Las unidades están divididas por guías y cada guía trae tres actividades. Trae la actividad básica, que es donde viene el concepto. Se les explica a ellos el concepto. Viene la actividad de práctica, que mirando ya ellos el concepto, hacen, como su palabra lo dice, práctica. Entonces, ya comienzan a hacer el ejercicio de toda la explicación de la actividad básica. Y viene la actividad de aplicación, que es el trabajo que ellos se llevan para la casa, para elaborarlo dependiendo lo que la actividad dice. En muchas ocasiones tienen que trabajarlo con el papá, con el vecino. Entonces, por eso estos módulos son muy prácticos, porque interviene toda la comunidad educativa y toda la comunidad en general. Aquí vemos el correo amistoso, que tiene sobres, tiene los nombres y tiene tarjetitas por dentro que le enviamos a los compañeros. Tiene moñitos y son decorados por fuera, para que se vean bonitos y nosotros les damos mensajes. ¿Y también les quieren a la profesora? Sí, señor. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. Los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen frío. La gallina busca el maíz y el trigo, les da la comida y les presta abrigo. La gallina busca el maíz y el trigo, los pollitos dicen, pío, 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 cuando tienen hambre, cuando tienen hambre, cuando tienen hambre.